Besos de hormiga es la historia de un soplo de aire en momentos de asfixia. En esta novela, el investigador y escritor Rubén Rodríguez nos invita a bucear en el pasado de Daniel Bagur, un joven juntaletras cuya vida da un vuelco tras la desaparición de su padre. Muchos ya se han enamorado de esta historia de caricias. Es tu turno. Solamente disfruta y comparte millones de besos de hormiga. ¡Gracias! ¡Gracias!